Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días son tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal que hieren Y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy joda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me flores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Te dedico esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas Aunque vengas a implorarme A pedirme, a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Te dedico esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Buena Con las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy joda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Te dedico esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Por ser el último adiós ¡C pend spar Laurie!